Y sin dudas que la educación, sin dudas que el desarrollo económico, sin dudas que la generación de empleo para reemplazar de una vez y para siempre los planes sociales por empleo genuino con capacitación laboral, son temas que más allá de que el gobierno los ha planteado, tienen que ser políticas acordadas entre el gobierno y la oposición para transformarse en políticas permanentes. No se puede tomar deuda para financiar gasto corriente ni formación de activos externos. La política debe asumir, gobierno y oposición, el compromiso de que cuando toma deudas para financiar infraestructuras intergeneracionales, diseño de sistemas educativos intergeneracionales o políticas sociales que tienen impacto intergeneracional. Y estas son cuestiones que requieren inexorablemente de acuerdos. Empresarios, trabajadores, gobierno y oposición. Porque nunca más vigente una frase con mucha historia y que la conocen todos, a la Argentina o la salvamos entre todos o no la salva nadie. Muchas gracias.